¡Mohamed, dónde vas? A la meca. Bienvenidos a Curso de Oregonés para Foranos Maruecos. Acabamos de ver una escena cotidiana de dos maroquís normales y corrientes. Veamos la misma escena estilo Oregonés. ¡Me voy! Meca, ¿dónde vas? A primera vista puede parecer que Oregonés y maroquís somos iguales, pero hay diferencias. Mientras para maroquí la meca es un destino... ¡Mohamed, dónde vas? A la meca. El Oregonés utiliza meca para expresión de sorpresa a principio de frase. ¡Me voy! Meca, ¿dónde vas? Pero hay más diferencias. Veamos una escena en un mercado o un soco maroquí. Buenos días. Buenos días. ¿Cuánto vale? Diez dirham. Cinco dirham. Ocho dirham. Seis dirham. De acuerdo. Salam alaikum. Malaikum salam. Ya lo ven, los maroquí se acostumbran a regatear. Veamos esta escena del soco, pero estilo Oregonés. Buenos días, Mohamed. ¿Qué? Qué mágico está la lámpara que la tengo aquí. Madre qué tarro. ¿Cuánto vale esto? Diez dirham. Tira, pues toma. Ah, no me regateas. No, que me parece bien, toma. ¿Cómo que te parece bien? En otros sitios regateas y aquí no me regateas. ¿Pero que me parece bien el precio? Ah, pues nada, no me regates. No me regates. Fátima, no te pongas así. Venga, que te regateo. Te doy cinco dirham. ¿Cinco dirham? Vale esto cinco dirham, a que te tiro la babucha a la cabeza. Hombre, si te quieres de paso te la regalo. ¿Pero cuánto vale pues entonces? Pues ya te lo he dicho, diez dirham. Pues toma. Ah, no me regateas. Me cago en la leche, Fátima, que me estás volviendo loco, ¿eh? ¿Cuánto vale esto? Dame quince dirham y arreglao. Pues bien, pues toma. Ya vemos que en Oregon lo de regatear se convierte en algo como más personal. Pero volvamos otra vez al soco marroquí. Hay más diferencias. Buenos días, Mohamed. Buenos días, Fátima. Ponme un poco de cordero y un pan de pita. De acuerdo, Mohamed. Toma. Salam alaikum. Malaikum, salam. Ya lo ven, todo correcto. Veamos esta escena estilo oregonés. Buenos días, Mohamed. Buenos días, Fátima. ¿Qué te pongo, cariño? Mira, me vas a poner una caretica cerdo y unos callos para hacer un guiso. Pero, Mohamed, ¿qué dices, por favor? Que nosotros tenemos prohibido el cerdo. Nunca. Se me había olvidado, perdona. Ay, va, qué cabeza. Anda, ponme una botella de whisky. Pero, Mohamed, ¿estás tonto? Que el alcohol también lo tenemos prohibido. Madre mía, madre mía. A ver, pues ponme... Oye, los dátiles los tienes buenos, ¿no? Buenísimos. ¿Te pongo un poquito de dátiles? No, no, ponme mejor unas manitas de cerdo. Pero, ¿qué dices de manitas de cerdo, Mohamed, por favor? Que las manitas de cerdo también son cerdo. ¿Seguro? ¡Hombre! ¿Y las costillas de cerdo también son cerdo? Vamos a ver, Mohamed. Todo lo que lleve las palabras de cerdo al final es cerdo. Vale, pues no te pongas así, chica. Jodo. Pues anda, ponme unas cortezas. ¿De qué? De cerdo. ¡Cuánto lechito! ¡Para, para! ¡Joder, Fátima, qué mal vender tiene! Ya lo ven. Como dijo el filósofo Averroes que de estas cosas sabía huevo. El maroji sigue los preceptos de su religión. Y el oregonés lo que es es más cabezón. Hasta la próxima semana, amigos. Entonces, a ver, a ver si entiendo yo que se me confunden los conceptos. El jamón, por ejemplo, ¿eso es cerdo? Pues depende, Mohamed. Depende de lo que sea. Si es de cerdo, será un jamón de cerdo. Y si es de pavo, pues será un jamón de pavo. ¿Y si es de Teruel, qué? Pues si es de Teruel, es de Teruel. Joder, de todas formas, qué complicado. Que es el mundo el embutido. Hombre, para eso he estado yo estudiando cinco años de charcutería. No, y que se te nota.